Hola, hoy vamos a realizar una receta fácil, económica y con un resultado en boca y en vista pues excelente para que todos nosotros lo podáis vosotras y vosotros lo podáis realizar en vuestras casas. Se trata de un escabeche de caballa ligero con filamentos de hortalizas. Los ingredientes que vamos a utilizar serán evidentemente una caballa fresca que no esté pastosa, máxima frescura posible. Vamos a utilizar un buen aceite de oliva suave para hacer una rica y excelente tempura. Utilizaremos también las verduras como os he comentado antes para acompañar este pescado y el fondo de escabeche que será el fundamento para que tengamos una caballa excelente con un sabor suave a vinagre de Jerez. Los primeros pasos que vamos a realizar es aplicar las técnicas, una en tempura que es una fritura y la otra salteado que son las verduras en Macedonia para que las tengamos ya hechas a punto de emplatar y a punto de hacer la caballa. Colocamos el aceite de freír que hemos dicho antes que será un aceite suave, nunca intenso y dejaremos que se caliente a 160-170 grados. La composición de la tempura, los ingredientes son harina normal o harina de arroz, maicena, levadura en polvo y agua. Todos estos ingredientes de la orden de los secos y finalmente texturizamos con el agua y así tenemos una tempura fina sin mucho grosor y se tiene que mantener en frío. Iremos poniéndolas, las iremos empapando, napando de esta tempura y las dejaremos que escurran el exceso que sobra. Ahora vamos a proceder a hacer la fritura. Vamos a empezar, será una fritura intensa, breve y nunca lo haremos todo junto, sino cada verdura tiene su tiempo de cocción. Cuando hablo de breve es literalmente como se dice. Una vez tengamos la primera guarnición de esta receta acabada, seguiremos con la segunda guarnición que será otro tipo de cocción, será salteado. Pondremos un poquito de aceite de oliva suave. Temperatura tendrá que ser una temperatura elevada, estaremos hablando de unos 170-180 grados. Todas las verduras, como podéis observar, igual de tamaño. Eso nos ayudará a que la cocción sea toda regular. Siguiente paso es rehogar con las verduras del ajo. Rehogado también breve, porque el ajo si lo ponemos al principio se nos quema. Este salteado de verduras le agregamos el tomate. Las verduras ya las tenemos salteadas. Fijaros qué bonito color. Una vez tengamos los dos filetes, lo que haremos es cortarlas, filetearlas, vertical para quitar todas las espinas que tiene centrales. Que nos quede totalmente libre de espinas. Los cortaremos por la mitad y también haremos con el resto igual. Ahora vamos a cortarlo y ya los tenemos listos para pasar por la sartén. Vamos a poner un poquito de sal sin exceso y aceite de oliva. Lo vamos a poner por la parte de la piel hacia abajo. Nunca la carne abajo, sino destruimos toda su textura, la secamos y nos quedaría en boca un sabor y una textura muy seca. Tenemos que tener en cuenta, cosa importante que tenéis que anotar, es que la caballa se tiene que comer siempre crudita, nunca hecha. Hacer la prueba, hacer una muy hecha y otra en su punto y veréis las grandes diferencias que hay en boca. Vamos a empezar a retirarla, fijaros que color tan magnífico ha cogido, vamos a poner un cucharón de escabeche, fijaros. Y vamos a dejar que reduzca, porque necesitamos un escabeche no muy líquido. Tenemos el escabeche reducido, entonces vamos a incorporarle la caballa. Paramos el fuego, importante, no tiene que hervir más. Lo retiramos y le vamos poniendo la caballa carne abajo, para que se empape del escabeche. Tenemos ya las tres composiciones de la receta. Las verduras en tempura, las verduras salteadas y la caballa con su propio escabeche. Vamos a proceder a ejecutar el plato, así dando ideas, para que vosotras y vosotros en vuestras casas también podáis practicar diferentes maneras de emplatar. La caballa emplatada, que es lo primero que haremos. Después pondremos las verduritas con ajito. Seguidamente pondremos las en tempura y finalizaremos el plato, rociando con su propio escabeche. Un plato sencillo, que la intención es que vosotras y vosotros lo podáis practicar en vuestra casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!